hola hola qué tal y bienvenidos al canal yo soy jose bow y esto es el taller de los vídeos hoy vamos a aprender a hacer unas transiciones dobles como las que vemos en pantalla unas transiciones que al ser dobles y estar configuradas a nuestro gusto van a ser totalmente diferentes de cualquier otra que veáis en otros vídeos con lo cual nuestro trabajo va a tener esa pequeña diferencia que nos separará un poquito del resto y nos dará nuestro propio estilo así que si os interesa adentro vídeo aquí en film ahora como podéis ver tengo una línea de tiempo que tiene cinco fotografías podrían ser clips de vídeos combinados con fotos o cualquier otra cosa que tengáis en vuestra línea de tiempo lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar es acudir a la opción de preferencias del sistema aquí haremos un cambio y es que la duración de la foto la vamos a poner de segundos a fotogramas con una duración de 15 fotogramas tengo la duración de transición en un segundo si votos no tenéis en un segundo pues la dejáis en un segundo y con estos dos valores ya me pongo a trabajar vamos a aplicar y ahora fijar lo primero que vamos a hacer va a ser unos cortes al final de cada uno de nuestros clips es el motivo porque puesto la foto en 15 fotogramas ya que vamos a usar una foto cualquiera como plantilla fijaos voy a coger por ejemplo esta última de aquí y la coloco veis al colocarla pues ya dura 15 fotogramas y la coloco al final por cierto un pequeño truco para duplicar clips en filmora si mantenéis pulsado la tecla al y hacéis clic con el ratón y arrastráis el clip se os va a hacer una copia y en lugar de moverlo lo vais a copiar veis sigo copiando aquí y copio aquí esto es muy interesante si tenéis que hacer operaciones repetitivas fijaos por ejemplo yo corto estoy aquí selecciono estos dos hago al clip y fijaos me los traigo aquí ya los tengo los dos colocados si tuviera que hacer un montón de clips y todos fueran aquí distantes pues sería tan fácil como hacer por ejemplo una selección de las cuatro y ahora nuevamente al clic y llevármelas donde yo quisiera veis hago una copia exacta del clip y lo arrastró en fin un truquillo por si queréis saberlo cómo se hace esto fijaos voy a quitarlo de aquí esto que me sobra y bueno ya tengo los clips y los voy a usar como recortadoras fijaos voy a poner aquí y voy a recortar control más ve para recortar salto al siguiente control ve otra cosa aquí que a lo mejor no lo ha explicado nunca para saltar entre cortes usamos las teclas arriba y abajo fijaos arriba me vuelve hacia atrás abajo abajo hacia adelante entonces yo avanzo en este caso una y dos veces control ve y corto una y dos veces control ve y corto así con todos los clips de vídeo que tuviera pues iría haciendo mis cortes una vez tengo esto cortado esta imagen de la capa superior ya no me sirve entonces la puedo borrar lo que voy a hacer a continuación es arrastrar estos cortes del clip anterior y colocarlos sobre el clip siguiente fijaos coloco aquí coloco este encima del siguiente este encima del siguiente y este encima del siguiente lo junto todo y lo junto todo otra vez de manera que ahora tengo unos clips que fijaos veo aquí el de arriba antes de que se vea el de abajo bien aquí he dado una duración como os dije de 15 fotogramas para el clip y un segundo para la transición otros podéis hacerlo en cualquier proporción siempre y cuando sea la mitad para la parte superior y el doble para la inferior de acuerdo entonces qué es lo que hago aquí para combinar las transiciones por fijar en una transiciones y lo que hago es colocar transiciones de un segundo en la parte de abajo voy a colocar las que yo quiera ahora que tengo colocadas abajo las transiciones de un segundo que yo he querido lo que hago es colocar otras transiciones en este medio clip que tengo aquí de 15 fotogramas fijaos voy a colocar por ejemplo así como la transición es una duración de un segundo pero el clip dura solamente 15 fotogramas que es medio segundo esa transición se ajusta automáticamente desde el principio hasta el final del clip fijaos queda perfectamente encajada dentro voy cogiendo las transiciones que me apetezca y de esta manera así al tuntún he hecho unas transiciones dobles y aleatorias que ninguno otro tiene fijaos algunas quedarán un poco extrañas será cuestión de ajustar y hacer el cambio pero por lo general tendré esas transiciones bastante interesantes que serán pues como digo diferentes a las del resto de mortales y os diferenciarán y así quedaría la cosa espero que me dejéis los comentarios y me digáis qué tal os parece este sistema de transiciones dobles para pues hacer la cosita un poquito así diferente vale un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós